¿Qué tal? Ya estamos de regreso. Y pues bueno, ya estamos en nuestro espacio de Interzona y está con nosotros Jessica Bueno, consejera de la iniciativa Órale León. Este es un programa importantísimo, una iniciativa importantísima para orientar a los jóvenes en un entorno laboral, propiamente dicho. Jessica, pues platícanos, están por iniciar un taller muy importante que es básico para iniciar precisamente en la vida laboral y qué mejor que se lo inculquen a los jóvenes que ya empiezan a buscar oportunidades. Bueno, el programa se llama Órale. Es un programa que está enfocado en desarrollar las habilidades de la vida y habilidades del trabajo en jóvenes de 16 a 28 años. Es un programa que va enfocado a jóvenes que no trabajen ni estudien, pero pues también está abierto para jóvenes que busquen otras oportunidades, que estén estudiando o trabajando, siempre y cuando no interfiera en sus horarios. Este programa va, ahora sí que trabajamos con habilidades de la vida, como te comentaba, que es el autoconocimiento, la autoconfianza, la planteación de metas, pasando ahora sí que a una segunda área que es habilidades del trabajo, que es cómo realizar el currículum vital, la carta de presentación, cómo llevar a cabo una entrevista de trabajo. Estas actividades son muchas veces impedimentos para los jóvenes que a veces no tenemos las herramientas suficientes y de eso se trata el programa. Ahora sí que darles estas herramientas para cuando finalicen las siete semanas, que es lo que dura el programa, ellos ya salgan con las herramientas suficientes para postularse al empleo que ellos buscan, que sea uno formal. Digo, son temas que, platicábamos fuera del aire, son temas que no te enseñan en la escuela, diría mi padre, pues eso se aprende en la escuela de la vida, amigo, ¿no? Sí. Vas con, ahora sí, con tu cartita y órale, a enfrentar al entrevistador, a enfrentar a la empresa y a postularte como un futuro empleado. Bueno, este taller, ¿dónde se llevará a cabo para aquellos que no estén tan conectados con Órale, que los empiecen a conocer? ¿Dónde pueden pedir este tipo de orientaciones? Bueno, el programa nos pueden encontrar en Facebook como Órale León, también en Instagram que es órale-león. Ahí subimos un poquito de las obras y de las actividades que se realizan en las generaciones. Hace un mes se egresó la doceava, estamos por iniciar el 30 de julio, perdón, el día lunes, la treceava generación. Ahí pueden ver un poquito de las actividades que hacemos dentro del programa y tenemos tres sedes, que es Plaza de la Ciudadanía por Vasco de Quiroga, la Plaza Griselda Álvarez, la otra sede está en Casa Don Bosco y en Patio Don Bosco, que está en Zona Centro, por Esquina con Independencia. Muy bien, ahí se pueden acercar. El taller, ¿en qué fecha se realizará? En las tres sedes iniciamos el 30 de julio, terminando el 14 de septiembre. Muy bien, ¿qué perspectiva tienen de los talleres que se han realizado? Nos mencionabas ya es la tercera generación de la iniciativa Órale, el joven está inquieto, ¿no? Realmente el joven no está, digamos, desbalagado por generación espontánea, realmente ellos están inquietos por tener una participación, tener un desarrollo profesional, incluirse en la vida laboral, realmente hay una inquietud y este espacio de alguna manera ha servido como un termómetro para ver qué tan inquieto está el joven en León, ¿no? ¿Cuál ha sido la experiencia en estos años? Bueno, la finalidad del programa es que cuando terminen las siete semanas los chicos se deriven a cinco áreas, ya sea empleo, educación, capacitación, prácticas profesionales o emprendurismo. Durante las siete semanas ellos van desarrollando ahora sí que un plan a corto plazo, que es en el que tratamos que durante las siete semanas se vaya, ahora sí que orientando al joven. Cuando terminen las siete semanas nosotros todavía seguimos con ellos durante cuatro meses, que es la etapa de derivación y seguimiento, donde nosotros vamos viendo que el chico sí vaya cumpliendo. Los niveles de éxito del programa, ¿no? ¿Y cómo lo ven desde esa perspectiva? Bueno, el programa, como te decía, aquí en León tiene ya tres años y hemos beneficiado a 833 jóvenes durante esos tres años. Ok. Están ellos activos, finalmente ellos se lograron insertar ya de manera permanente, se han mantenido, ¿no? Sí. Ahora sí que los jóvenes sí tienen un cambio productivo dentro del programa, ya que salen ya como, muchas veces se entra como un poquito desorientado y al momento de finalizarse tienen las herramientas suficientes para que el joven ahora sí que pueda dirigirse ya sea a una de estas cinco áreas que te he comentado. Yo creo que una parte importante que a lo mejor no se puede palpar es el que el joven se sienta más seguro de sí mismo, ¿no? De lo que sabe y de lo que puede enfrentar en la vida diaria. Y eso a veces no lo puedes medir, pero yo creo que se ve, ¿no? Se ve, me imagino, cuando terminan los talleres, cuando ya han logrado una primera meta. Yo creo que eso es posible palparlo, ¿no? Humanamente. Sí, durante las siete semanas son dos personas las que están frente al grupo, que es un facilitador y un consejero. Entonces, realmente sí son muchos los cambios que vemos en los jóvenes. Desde la forma en la que se desenvuelven, en la que empiezan como ahora sí que a plantearse sus metas, en la forma en la que hablan, en la que se expresan, en la que empiezan a ver ahora sí que ya un futuro ya planeándolo. Ya no solamente una meta a corto plazo, que es con la que se trabaja, no, sino ya una meta a mediano y a largo plazo. Entonces, son avances que tú, bueno, no avances, sino más bien como diferencias que ves, cosas que te impactan a ti, que somos los que estamos frente al grupo. Sí. Y que muchas veces, pues, no se ven porque convives tanto con el joven, pero ya en estar ya ahora sí con el seguimiento de él durante las siete semanas lo ves y sí, es mucho lo que cambian, la verdad, los jóvenes y que es también padrísimo salir del programa ya las siete semanas, terminan sus cuatro meses de seguimiento y encontrarte los meses después o años después y ver los que todavía siguen capacitándose, ya terminaron sus estudios, continuaron con ellos, ya están en un nivel universitario, ya encontrártelos en otro contexto, la verdad, sí es muy enriquecedor. Que sembraron una semilla, ¿no? Sí. Eso es importante, que germina. Pues, Jessica, reitáranos, por favor, la invitación para todos los jóvenes que les estén interesados en dar este primer paso de prepararse, precisamente para iniciar un proyecto de vida. Pues, sí, la verdad, yo invitaría a todos los jóvenes que estén interesados ahora sí que en una capacitación laboral, en donde van a salir con las herramientas suficientes para postularse en cualquier empleo. Este programa inicia el 30 de julio, todavía lo que continúa de esta semana y la próxima semana vamos a estar en las instalaciones de Plaza de la Ciudadanía Griselda Álvarez, por Vasco de Quiroga, en Patio Don Bosco, en Zona Centro, con Esquina Independencia, y en Casa Don Bosco, que está allá por el oratorio. En esas tres instalaciones vamos a iniciar el 30 de julio, con un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde, en Casa y en Patio, y en Plaza de la Ciudadanía sería de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Todavía pueden inscribirse la próxima semana, aunque ya estemos como en semana de iniciación, todavía los chicos se pueden inscribir. Excelente, pues ahí está la invitación. Jessica, yo les quiero agradecer, pero sobre todo reconocer la labor que están realizando. Es finalmente parte de la sociedad, una parte importantísima. Somos jóvenes, somos, me incluyo. Somos jóvenes, pero la parte gruesa de la población y finalmente la que debería ser más productiva, la que no debería de estar en la desocupación, ni en la parte profesional, ni en la parte laboral. La labor que están haciendo es importantísima, mi reconocimiento, y están aquí invitadísimos para cualquier actividad que realicen, puertas abiertas. De verdad, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por ahora sí que no habernos permitido estar aquí. La verdad, yo sí invito a todos los jóvenes, porque este es un programa, aparte que tiene peso curricular, nosotros tenemos diferentes alianzas con empresas y instituciones escolares, que cuando los chicos terminan las siete semanas tratamos de derivarlos, y una de esas vinculaciones es la Salle Bajío, quien cuando terminan, cuando ahora sí que egresan del programa, les da un diploma con peso de un diplomado de 148 horas, que es lo que dura el programa. Entonces, el programa también ya tiene un peso curricular y además educativo, que muchas veces creemos que nada más son como una capacitación y que no tienen como, ahora sí que, pues que se los, les sirva para algo. Y la verdad es que este programa además les da herramientas que son para la vida cotidiana y sin embargo, curricularmente tiene un valor. Y aplicación inmediata, ¿no? Están del taller y prácticamente ya pueden enfrentarse a una entrevista de trabajo, pueden empezar a establecer un plan de vida, yo creo que es una parte importantísima. ¿Algo importante tiene algún costo? No. Acérquense nada más. Sí, ahora sí que el taller es de una asociación civil que nos respalda, el programa está creado por una asociación que se llama Asociación Internacional de la Juventud y quien nos respalda es la asociación Vínculos y Redes y quien da el apoyo para los chicos es una asociación suiza con nombre Don Bosco, quien es la que da el apoyo económico para que los chicos no tengan que pagar nada durante las siete semanas. Entonces, es un taller totalmente gratis en el cual los chicos lo pueden aprovechar y como te mencionaba anteriormente, tiene aparte un peso curricular. Excelente. Pues bueno, ahí está la invitación. Muchísimas gracias, Jessica. Jessica Bueno, consejera de Órale León, le agradezco muchísimo que nos hayas visitado y pues bueno, no se despeguen, busquen Órale León, jóvenes, realmente acérquense. Es importante finalmente prepararse nada más en este inicio, en este arranque de su perfil. Órale, los puede orientar, los puede ayudar para darse ese impulso. Muchísimas gracias, Jessica. Sí, vamos al mensaje, regresamos.